Karol G revela que no copió a Yailin la más viral con el pelo rojo Mozart la para desafía a lápiz consciente a otra tiradera Chimbala pone tremendo huevo y Rochi RD anuncia que se muda del barrio Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Alecito FF de Ayerlin Moreno, Renzo Fernández, Emmanuel Zapata y Ronnie La Fama Y si tú quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente el alfa el jefe impide que un periodista de la noticia en plena calle Veamos Esto da la información El alfa el jefe celebra esta pegada y lo sucedido con ese periodista de la siguiente manera Dice el alfa no se puede dar ni noticias en la calle hasta lo periodista tan en mute y se burla A lo que este celebra que se encuentra número uno con esta canción en República Dominicana y dice Dime dime yo soy el más pegado de TikTok sin pagar ni un peso El experto dejando gente en bancarrota estudia la historia Tengo un reguero de demagogo perdiendo por 14 años consecutivo El muro de Berlín catarata del alfa el billonario Por otro lado recientemente Lápiz Consciente subió un preview de una nueva canción que está preparando Donde este le tira a Mozart la para Pero mi gente Mozart la para no se quedó tranquilo Y este le hizo frente a Lápiz Consciente Y aparentemente lo desafía para que hagan una nueva tiradera Veamos A lo que Mozart la para no se quedó tranquilo Y reaccionó con esta fotografía que deja mucho que decir Con la tiradera con Lápiz Consciente Este mostrando solamente el borrador de un lápiz Aparentemente dejando dicho que viene tiradera si Lápiz le tira Bueno mi gente ya se está cocinando un nuevo capítulo En esta tiradera de Lápiz Consciente Y Mozart la para luego de que salga esta canción de Lápiz Consciente Por otro lado recientemente Chimbala se encontraba en un concierto en Londres A lo que este puso tremendo huevo Y el público se lo ha comido con yuca Porque este rechazó la bandera dominicana en pleno concierto Veamos Bueno mi gente por alguna razón Chimbala no quiso coger esa bandera Y subirla a tarima Que creen ustedes que pasó Déjelo en los comentarios Y mi gente por otro lado recientemente Santiago Matías A lo foque aconsejó públicamente a Rochi RD Que en esta nueva oportunidad que le dio la justicia dominicana Que cambiara su entorno y se mudara del barrio A lo que Rochi le hizo caso y anuncia que se muda Veamos Bueno mi gente aparentemente Rochi viene con una nueva etapa en su carrera Luego de lo sucedido Y este se muda del barrio Pero también mi gente se dice que este apartó a Honguito Wa de su entorno Porque ya ustedes saben todo lo conflicto con Honguito Y mi gente hablando de Honguito Este vuelve y lo hace Y pone tremendo huevo Porque mi gente fue a echar gasolina a una estación Y miren como este se va sin pagar Veamos Desde la autopista Joaquín Balaguer Donde Honguito Wa acaba de entrar a esta estación de la bomba Y pide y exige que le llene Que le complete el tanque de gasolina Usted fue el bombero que atendió a Honguito Ah si A que hora más o menos le estaba por aquí A aproximadamente como a las 3.30 de la tarde Y cual fue el completivo que se le hizo a él Él llegó y me saqué lo que es miro Completamente el tanque Y más o menos como cuánto 4.600 No cuando yo fui a cobrarle A la ventana que fui a cobrarle Arrancó de una vela Bueno mi gente Honguito Wa vuelve y lo hace Y en esta ocasión se va sin pagar de una gasolinera Que opinan ustedes Déjenlo en los comentarios Y por otro lado Ustedes saben que recientemente Karol G mostró a su público Un nuevo color de pelo En esta ocasión Esta vino de rojo Y a esta mi gente Se la comieron en los comentarios Diciendo que ella copió A Jailene la más viral La cual se hizo viral Con Anuel AA A principio de su relación Con el pelo rojo Pero mi gente Karol G indirectamente responde A todo esto Comentario Está dejando claro De donde viene su pelo rojo Porque se lo puso rojo Dejando claro Que no copió a Jailene la más viral En ningún momento Veamos Karol G publicó Esta historia de Instagram Donde muestra Tres fotografías de ella Con lo último Tres colores de pelo Que esta se ha puesto Esta dejando claro Que está representando La bandera de Colombia La bandera de su país natal Esta con el color amarillo Que fue que se dio a conocer Con Anuel AA Luego el color azul Que ha sido El que más Ha trascendido En su carrera Y luego ahora El rojo Pero esta mi gente Deja claro Que esto representa La bandera de su país Esto no representa Ninguna copia A ninguna artista Bueno mi gente Que opinan ustedes Creen que realmente Karol G copió a Jailene Con este color de pelo Porque Jailene la más viral Inmediatamente Volvió Con el pelo rojo Se puso nuevamente El pelo rojo Esta haciéndole frente A Karol G Pero Karol G Realiza esta publicación Dejando claro Que su color de pelo rojo Representa La bandera de su país Así que deje Su propia opinión En los comentarios Y hablando Del pelo rojo Una de las primeras Famosas Que se puso Este color de pelo Fue Karen Yapor Que esta públicamente Reciente dijo Que Karol G Se inspiró en ella Que ella fue Quien aconsejó A Karol G Para el cambio A lo que esta Mi gente Se desahoga Porque la están criticando Veamos Ya viste a la Yapor Diciendo que el rojo Se lo inventó Ella De hecho Todo está hecho Y yo no me inventé Nada Hace 10 años Cuando tomé la decisión De llevar el pelo rojo Fue un oced día De mi parte Porque en ese entonces Era Sin embargo Sin embargo 10 años después Stop Es nice Es cool Marcanda Pero yo no quiero Tomarme Los créditos Para nada Lo que pasa es que Cuando las mujeres Van a los salones Le dicen Miren yo quiero El rojo Yapor Y la mujer Le dicen Pero que numeración Esa No se El rojo Yapor Si algo me ha funcionado En la vida Es que yo se la doy A quien la tiene En este caso Déjenmela Y salgan de eso Bueno mi gente Que opinan De todo lo que ha causado El nuevo color de pelo De Karol G Déjelo en los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram Arroba Feli Domingue TV Y nos vemos En el próximo video Chau